Quedan 20 segundos La pregunta es que vuelo a San Fabián, el que habla, que una... hubo un... Así que bien, pero faltaron esos... Humentación, hidratación y oclusión son distintas maneras de cuidar la piel y mantenerla hidratada. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La hidratación se refiere a que uno hidrata la piel y genera agua porque alimenta mucho el agua, como por ejemplo el té rojo, y la oclusión es por medio de la alimentación. ¿Es de quesalinas? Sí. ¿Alinas? Concepción. Enrique Salinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!